Queridos seguidores de Caballeros de la Virgen, el tema del día de hoy será un tema muy hablado, pero poco conocido según la luz de la vida cristiana. Dignidad humana y modas. Acompáñanos hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Gracias a Dios este programa ya ha ido creciendo, ha ido cogiendo su público. La gente está muy contenta proponiendo nuevos temas. Vamos a ir a los poquitos y cogiendo todas sus opiniones, sus ideas para poder hacer los nuevos podcast. Hoy tenemos nuevamente aquí presente al Padre Carlos Werner. Salve María. Salve María Padre, una alegría poder tenerlo aquí nuevamente. Vamos a tratar de un tema muy bello, muy bonito, que hace parte de la vida de todo cristiano. Poco hablado, poco tratado, a veces muy discutido. Pero con el Padre Carlos Werner vamos a entender, vamos a profundizar y vamos a limpiar tal vez ciertos influjos que el mundo nos ha colocado en nuestras mentalidades. Y vamos a moldear la mentalidad según la Santa Iglesia, según nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Entonces, Padre, quería que usted pudiese introducir este tema que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema casi tabú. Algunos teólogos, como el Padre Raburo, dice un extraño tema que es el pudor cristiano. El pudor cristiano que, digamos, consiste en la virtud de la vergüenza. O sea, la palabra pudor viene de pudichitia en latín, que significa vergüenza y dice respecto a la vergüenza que nuestros padres sintieron después del primer pecado, que los llevó a cubrirse, que los llevó inclusive a que el Dios Padre fuese el primer gran sastre de la historia y los cubriese con pieles de animales de una forma mucho más digna y también decente. Y qué bellos trajes se deberían haber sido, porque hechos por Dios directamente, no por mano humana, deberían haber sido maravillosos. Hubiera sido una alegría si los hubieran conservado como reliquia, pero infelizmente no llegaron a nuestras manos. Entonces vamos a tratar justamente hoy de este tema, el tema del pudor. Pudor que está considerado, en el catecismo de la Iglesia Católica, fue también muy considerado como tema durante bastante tiempo, en unas catequesis de Juan Pablo II, al final de los 70, inicio de los 80, por ahí. También fue un tema del cual había tratado San Pío XII. Y bueno, papas anteriores habían dado incluso normas más claras y explícitas al respecto de las vestimentas. Pío XI creo fue el último, pero hay normas también de San Pío X y de otros papas, justamente cuando las modas empiezan a manifestarse cada vez más, no solo mundanas, sino, digamos así, digámoslo claramente, indecentes. Entonces, un tema sobre el cual se habla poco, pero que tiene una importancia realmente muy grande. El último podcast que grabamos fue sobre nuestra señora de Fátima. Ella muy claramente le dijo a los pastorcitos que las modas de la época, 1917, eran inmorales y que conducía a mucha gente al infierno. Era un tema complejo porque hoy en día no es que haya mejorado el pudor. En realidad, señor Cristian, creo que todo el problema del pudor empieza justamente cuando se crea una cultura anticristiana en el seno de la cristiandad. Y esto pasa, ni más ni menos, que con el humanismo. Con el humanismo, todo este sueño eufórico, casi ebrio, del redescubrimiento de la antigüedad clásica, entonces son los trabajos arqueológicos de los grandes artistas como Miguel Ángel y todos estos, que iban atrás de las imágenes que los anteriores católicos habían enterrado, justamente porque las consideraban paganas e indignas. Y entonces, como que viene a flote toda una cultura, que es la cultura neopagana, una cultura neopagana, que influye todos los ámbitos, inclusive el del arte religioso. Tenemos iglesias en las cuales hay imágenes que efectivamente son contra la moral. Debemos decir que en el concilio de Trento, los padres votaron una resolución por la cual todas las esculturas o pinturas o en fin, otro tipo de imágenes indecentes, o sea que mostrasen de forma indecorosa al cuerpo humano, debían ser cubiertas. Y algunos cardenales llegaron al Papa para que cubriera la Capilla Sistina. El Papa Pío IV, si no me engaño, no la quiso cubrir, el San Pío V la cubrió. San Pío X la cubrió más todavía y después recientemente hubo una restauración del Japón en el Vaticano y la volvieron al original, digamos así, tristemente. O sea, en la iglesia hubo un camino, después del concilio de Trento de Pudor. Después, claro, motivos artísticos, culturales que no discutimos, la trajeron al original, siendo que pues tiene sus inconvenientes y sus problemas, eso, desde el punto de vista cuando hablamos, digamos, del Pudor, aunque no discutimos para nada la estatura teológica de Miguel Ángel que todos conocen. Entonces, en este caso, la cultura humanística, la cultura del renacimiento, del redescubrimiento de los cánones de belleza griegos, de las esculturas romanas y griegas, etc. De origen pagano. De origen pagano crean efectivamente una cultura y una moda paganizante en contraste sordo y silencioso, pero real, con la fe. Y a partir de ahí, eso con sus altos y sus bajos, hubo épocas en las que un poco se volvió para atrás, hubo épocas en las que se avanzó bastante, por ejemplo, antes de la Revolución, las modas eran un poco picantes, exageradas. Después de la Revolución, los años inmediatamente posteriores también fueron desastrosos. Después eso que volvió atrás durante un tiempo. Y finalmente, después de la explosión hippie, pues se vuelve una moda que ya, al contrario de las anteriores, abandona su pretensión de cualquier elegancia y, digamos, potencializa lo que podríamos llamar la indecencia. ¿De acuerdo? Es un poco la historia. ¿Por qué estamos hoy en esta situación? Porque hace siglos que convivimos con una cultura que ya no responde plenamente, para ser muy amables, con lo que serían los principios y las ideales de la civilización cristiana. Podemos decir que la famosa frase latina se puede aplicar aquí, nemo sumo fit repente. Nada grande se hace de repente. ¿Por qué llegamos hasta las modas hoy en día, que es el descubrimiento total en la persona? ¿A través de qué proceso? ¿Qué vicios entran? ¿Qué virtudes entran? ¿Qué lucha entra? ¿Cómo nosotros como católicos podemos reforzarnos para ayudar a que eso se frene? Claro. Inclusive se podría conversar sobre este tema de cuánto la moda es al mismo tiempo un termómetro de cómo está moralmente la sociedad, pero también al mismo tiempo cómo ciertas modas que se van imponiendo pueden cambiar la mentalidad de la sociedad. Sobre esto quizá podríamos decir una palabra y es que a partir de los años 60, cuando se potencializa muchísimo la exposición del cuerpo humano de una manera cada vez más precaria en el sentido del vestido, hay un cambio filosófico muy importante respecto de la percepción de quién es el otro. Porque para la iglesia católica, esto es bueno que quede sentado ya, el otro es sumamente digno. El otro merece toda nuestra consideración porque es hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Esto es un tema clásico de la teología paulina, inclusive lo referido a la virtud de la castidad, sobre la cual tenemos que hablar de aquí a poco. Si sois templo del Espíritu Santo, no os pertenecéis, honrad a Dios con vuestro cuerpo. Interesante. No deis vuestro cuerpo a la lujuria, a la impureza, sino a la santidad. O sea, ya en San Pablo están las bases clarísimas del pudor, que después los padres de la iglesia y los santos van a ir desarrollando hasta nuestros tiempos, porque está en el catecismo de la iglesia católica. El caso es que cada vez se hace menos eco de esta doctrina en los medios católicos, en los medios religiosos en general. Infelizmente en algunos lugares, en algunos países, en algunas culturas, pues los seguidores de las sectas protestantes son más pudorosos que los católicos. Y eso nos avergüenza, y en ese sentido, también para reparar esta situación, es que es bueno que esta doctrina, de alguna manera, de una forma muy juiciosa, muy tranquila, pero muy profunda, pues la expongamos. Entonces, pues decíamos prácticamente que el pudor, por tanto, está muy relacionado con la virtud de la castidad. No es sinónimo, sino es relacionado. Algunos la incluyen. Santo Tomás incluye el pudor como virtud de la castidad. Pero a medida que se fue desarrollando el concepto, una de las partes de la castidad, la parte la más delicada, la más sutil, y como que al mismo tiempo, parece una contradicción, pero la salvaguardia de la pureza. Interesante. Es la más sutil y la más delicada, porque solo almas muy puras llegan a tener esa fineza para distinguir lo que es un traje, una postura, un modo de comportarse y de ser casto, de lo que no es casto, pero al mismo tiempo, solo la virtud del pudor garantiza, por lo menos a nivel social, las mejores condiciones para que se pueda desarrollar bien la virtud de la castidad, se pueda preservar la inocencia de los niños, se pueda preservar la integridad de las miradas, que las miradas no sean sucias, no sean egoístas, no sean, digamos... Podemos decir que es el primer escudo que salvaguarda la castidad. Claro, al mismo tiempo es la expresión más fina, más delicada, como que la filigrana de la castidad, pero al mismo tiempo es la muralla de la castidad. Entonces decíamos sobre el tema filosófico, a partir del momento que en mayo de 68 se promueven estas modas, las famosas minifaldas, después los trajes de baño para ir al mar, a la playa, siempre más así escuetos, se pone bajo el título de la liberación de la mujer, pues se transforma la mujer exclusivamente en cuerpo. Una degradación. Entonces, ya no consideramos a la mujer como un templo del Espíritu Santo, ¿no? El doctor Pino siempre contaba este hecho, que en el antiguo régimen una aristócrata trataba muy mal a la empleada, injustamente, y la empleada dijo, acuérdese señora, que yo también soy hija de Dios. O sea, para ver la noción de la propia dignidad que una empleada, una sierva, quizá tenía en el antiguo régimen. Hoy en día, prácticamente son pocas las señoras, las damas, las señoritas, las mujeres, que se aprecian a sí mismas porque son un templo de Dios o porque son hijas de Dios. Todas están en una especie de mercado de competitividad en la cual a ver cuál de ellas, perdón por la expresión, pero es fuerte, es fuerte, pero me permito decirla porque es que venden su cuerpo. ¿Cuál es la que vende mejor su cuerpo? Un amigo chileno, amigo de los heraldos chileno, me contaba que, pues una vez oyó la conversación de la tía con la madre y que la tía le decía a la madre, tan vieja estoy. Y la madre de él le decía a su hermana, no, ¿quién te ha dicho eso? Todavía está guapísima. En fin, cosas que se dicen. Dice, es que pasé por la obra y los obreros no me silbaron. O sea, y ella se vestía muy mal, esa señora. Muy mal en el sentido de falta de pudor. Entonces, ella misma, único criterio de considerarse a sí misma es la belleza exterior, una belleza que ya no es simplemente belleza, es sensualidad, y según la reacción de los obreros de un edificio, que no le silbaron. O sea, ya se puso todo lo más provocativa que pudo y no le silbaron. Entonces, queda la idea clara de que la mujer empieza a considerarse a sí misma como exclusivamente cuerpo. Y hay otra expresión muy fuerte, pero que también me permite usar, que la he leído en muchos de los libros que escriben sobre el pudor, como un pedazo de carne. O sea, una especie de, si uno va a la carnicería de estas de pueblo que tienen, digamos, enganchados ahí al chanchito, la otra, la otra, y uno lo va viendo, pues más o menos el mundo de hoy se puede comparar, bajo cierto aspecto, un escaparate de pedazos de carne, donde está todo el mundo exponiéndose para ver quién es más mirada, quién es más codiciada. Entonces, el cambio de modas representa un cambio filosófico, antropológico, de cómo se considera el hombre y la mujer a sí mismo. Primero fue la mujer, digamos lo que hoy en día el hombre también entra de lleno en eso. Sabemos que los que más frecuentan hoy peluquerías y barberías son los hombres que pagan fábulas por hacerse unas barbas y unos peinados, y bueno, que son de gusto, digamos, discutible, ¿verdad? Y que, bueno, gastan quién sabe cuánto en eso, y que a veces se preocupan más de su apariencia física que las mujeres. Por tanto, hoy en día ya cabe para todos esta crítica, pero ha habido una devaluación serísima del ser humano solo por la moda. Porque solo te miran si resaltas ese aspecto. Solo te consideran algo si te ven por ahí. Ahí podemos recalcar cómo es la paganización del mundo actual, porque antiguamente a la mujer y a los esclavos les trataba como cosa, y hoy en día la gente quiere ser tratada como cosa y no como hija de Dios, como un templo del Espíritu Santo. Exacto. La moda de 68, esto es indiscutible, focaliza de modo exclusivo la corporeidad del ser humano. Su cuerpo es lo único que interesa, y esto crea una competitividad por la cual todos quieren hacer que su cuerpo sea aceptado. Para que su cuerpo sea aceptado, lo cosifican y lo venden sin cobrar. Eso es un poco lo que podríamos decir de las modas más extremas que existen. Esto de un punto de vista fisiológico, de un punto de vista moral, la cosificación se ve de una manera aún más patente y más chocante, porque evidentemente es esta forma de vestirse, la negación implícita de que el ser humano es algo más. Exactamente. Que es mucho más. El ser humano no es cuerpo y alma, sino es carne y hueso, simplemente. Exactamente. Una carne que se muestra y que se vende. Y que se vende. Y que se vale por la aceptación. Ahora, ¿qué tipo de aceptación es esa? Es, digámoslo con todas las palabras, es el deseo. El deseo carnal es el termómetro, el parámetro para medir a alguien. Más deseado o deseada es, más realizada está, porque su cuerpo es más competitivo, vende más. Entonces aquí vemos cómo esta filosofía de la corporización, de la cosificación, entra de lleno en el tema de la impureza, de la virtud, de la castidad y del vicio, de la lujuria o de la impureza. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer impura, primero se cosifican y después cosifican a los demás. Entonces digamos que el pecado contra la castidad, que sea de deseo, de pensamiento, de mirada, de actos, que sean en el propio cuerpo, que sean con la ayuda del cuerpo de un otro o con la cooperación del cuerpo de un otro, ¿en qué consiste? Hay un primero pecado contra la dignidad propia, contra la dignidad del prójimo y contra el señorío de Dios, porque solo Dios tiene señorío. Como dice San Pablo, no os pertenecéis. Exactamente. El templo de Dios, dale culto a Dios con vuestro cuerpo. Este es vuestro culto razonable, dice San Pablo. Entonces quiere decir que el hombre o la mujer que decide usar su cuerpo como un instrumento, un juguete para el propio placer o usar también el cuerpo de otro, primero ha cometido un pecado horrible de soberbia porque ha destronado a Dios que dice que eso no es así. Porque el hombre no es un pedazo de carne, no es un cuerpo, es mucho más que eso y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Exactamente. Segundo, acomete un pecado contra la dignidad propia y contra la dignidad del prójimo. Se cosifica y cosifica al otro. Segundo, ¿quién se siente en el torno de Dios? El ego. Es la egolatría que sustituye al verdadero culto de adoración al único Dios verdadero. Uno podría decir que la idolatría era algo de los paganos de hace mil años, dos mil años, pero según lo que usted está diciendo, hoy en día existe todavía la idolatría en sí. Sobre todo existe la egolatría, el egoísmo. Es decir, la actitud de la persona impura es una actitud sumamente egoísta. Se habla mucho de amor, de pasión en el mundo de hoy, me enamoré, me apasioné, pero el amor no es lo que ellos describen, porque el amor es durable, es generoso, se preocupa por el bien del prójimo. Resulta que estas pasiones duran en cuanto dura el placer. Duran en cuanto dura la simpatía, en cuanto dura el placer. Cuando se extingue el placer, cuando se extingue la simpatía, que son cosas muy sensibles, el amor verdadero está mucho más relacionado a la voluntad, una determinación mucho más seria, desaparece el amor. Y ahí aparece otro amor, que es otra explosión de pasión, que no es otra cosa sino egoísmo. Son dos egoísmos que se intercambian a lo máximo. Cuando no, la persona no se centra solo en sí misma, y ahí ya es el cerrarse en sí mismo completamente con el egoísmo. Ayer escuché una frase, escuchando un audio del inspirador de nuestra obra, el profesor Piño Correa de Luiveira, que formó a Monseñor John, que él fundó la obra, que decía, el hombre sin juicio es aquel que se casa con la mujer que le gusta. Y el hombre con juicio es aquel que le gusta la mujer con quien se casó. O sea, la persona, claro, viene el primer amor, las mariposas, todo lo maravilloso, etc. Después que se casó viene la dificultad, viene la vida cotidiana, es soportar uno al otro por amor a Dios. Entonces la persona que después de haberse casado sigue amando a la mujer con quien se casó, o viceversa, esa es la persona con juicio. Exacto. Entonces estamos hablando del amor que se preconiza hoy, que se propagandea hoy, pues son simples explosiones de pasión. La pasión. La pasión es elementalmente y brutalmente egoísta. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué la sexualidad se demoniza? No. La sexualidad es algo creado por Dios. Por tanto, algo bello, pero es algo que se respeta. Porque Dios que la creó, sabe para qué la creó. Y sabe qué uso debe serle dado. Y para Dios, el uso que debe serle dado es el matrimonio. O sea, los muros sagrados del matrimonio es que esa realidad adquiere su verdadero sentido y belleza. Es Dios que une al hombre y a la mujer. Nuestro Señor cuando descarta la hipótesis del divorcio dice, no separéis aquello que Dios ha unido. Por tanto, solo cuando Dios destina a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre es que esa realidad, la realidad de la unión, que después se torna fecunda, adquiere su legitimidad, su belleza y es constructiva, es buena. Realizada fuera del matrimonio. Como está totalmente desprovista de las responsabilidades que nacen de la unión matrimonial, que son los hijos, el tener que sufrir y pacientar a la otra persona siempre, etc. Se transforma en un modo de placer que genera una corriente de egoísmo tremenda en la sociedad. Y es lo que vemos hoy. ¿Por qué los matrimonios no perseveran hoy en día? Porque todo el mundo ha sido educado en el egoísmo más fundamental, que está relacionado con el libertinaje. Entonces, se establece que la realidad de la unión entre hombre y la mujer es bella, es creada por Dios, para el matrimonio, fuera del matrimonio. Es jugar con fuego y quien juega con fuego se quema. Y esa llama es la llama del egoísmo. Entonces, tenemos por tanto que el pecado contra la castidad, la lujuria, es siempre considerado pecado grave, como se decía antiguamente, ¿no? Materia grave ex totogeneresuo, o sea, no admite ningún tipo de excepción como el robo, que si uno roba una peseta, o antiguamente un euro, es una cosa, puede ser un pecado venial, pero si uno roba mil euros, no, es pecado grave. En la impureza, nada es considerado excepción. Cualquier movimiento por el cual nuestra voluntad de adhesión a un mal deseo, a un mal pensamiento, a una mala mirada, a un mal acto, es siempre pecado mortal. Tiene que haber adhesión. Tiene que haber adhesión como en todos los pecados mortales. Adhesión plena de la voluntad y conocimiento pleno. Si hay, es siempre pecado mortal, siempre se considera que la persona está muerta espiritualmente si hace eso. ¿Por qué? Porque es un tal acto de rebelión contra Dios, o sea, lleva la soberbia a tal punto. El hombre se sienta en el torno de Dios y juzga que los demás, en vez de ser seres a los que tiene que respetar, son cosas que puede usar. A comenzar por su propio cuerpo. Entonces es una especie de golpe de estado a Dios en el cual hacemos sentar en el trono de Dios. Un tirano que es uno mismo, que se arroga a los poderes divinos y que reduce a los demás a una cosa. Para su propio placer. Eso es egoísmo puro y duro. Y por eso la iglesia lo considera siempre materia grave. Todo viene obviamente de la Biblia. Nuestro Señor es el que dice que el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ese ya cometió. ¿Y qué parte de la Biblia, por ejemplo, padre? Está en Mateo 5, cuando nuestro Señor repasa los mandamientos y los completa y los mejora, los aprimora. Él dice, yo digo que no solamente peca a quien se divorcia de su mujer y se va con otra mujer, o la mujer que se divorciada se va con otro hombre, sino que aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió pecado de adulterio. Como el rey David. Como el rey David, exactamente. Entonces tenemos, por tanto, el problema de la castidad. Es bueno recordar solo para dar un pasín de pasada que San Alfonso María de Ligorio afirma, un poco siguiendo la línea de lo que decía la Virgen en Fátima, lo que decía Jacinta, de que el pecado de impureza es el que más alma lleva al infierno. Por esto se lo dijo la Virgen en Jacinta. Pero ya lo decía antes San Alfonso María de Ligorio, y que no hay en el infierno nadie sin ese pecado. Alguien dirá, no es el pecado más grave. Y digo, estoy de acuerdo, la apostasía, la blasfemia, o sea, los pecados directamente contra el primer mandamiento, el odio a Dios son más graves, pero la impureza por eso no deja de ser pecado mortal, o sea, un pecado que lleva al infierno. Y Santo Tomás dice que como consecuencia, pues tiene entre otras cosas una de las consecuencias de las hijas de la lujuria, es el odio a Dios. Porque como la persona quiere pecar, y sabe que Dios le está diciendo que no puede, empieza a odiarlo a Dios porque le ha dado una ley que contraría sus caprichos, y después ese odio se va creciendo, se va fermentando y llega a odiar a Dios porque se cree superior a Él. Porque en realidad el lujurioso, en el fondo está sentado en el trono de Dios. está reduciendo a todos a cosas suyas. Para que lo admiren, para que lo sirvan. Para ponerse en el centro y para usufruirse de ellas, usarla de ellas para su propio placer. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que todo el problema de la pureza, pues empieza por la mirada. Como usted decía, el caso del rey David, o sea, el rey David podía estar más que satisfecho, entre comillas, pues tenía un cierto número de esposas que Dios toleraba en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que la poligamia después ya no fue más tolerada por Dios a partir de nuestro Señor Jesucristo, es un hombre para una mujer y basta. Una mujer para un hombre, basta. Sin embargo, pues ve como la pasión nunca está satisfecha, nunca está contenta. Él se quedó en el palacio, mandó sus tropas a la guerra, se quedó ocioso, lo oció la madre de todos los vicios, se asomó a la ventana, vio a una mujer muy bella que estaba tomando baño, la miró, mirándola, la codició, codiciándola, la llamó, llamándola, peco de adulterio, con el resultado de que ella quedó encinta, y después para esconder su crimen, acabó llamando a Jerusalén, uno de sus generales, el esposo de ella, para ver si el esposo pernoctaba con ella, para que le adjudicasen el hijo al esposo, no a él, el esposo por fidelidad, porque existía la costumbre entre los militares de Israel, que mientras estaban en combate, no frecuentaban a sus esposas, para no perder la fuerza, no fue a estar con ella, resultado, el rey David mandó matar a su general, traicionó a uno de sus mejores generales, fieles a él, y lo manda a matar cobardemente, y después, cínicamente, ya que es viuda la mujer, la llama a su palacio, la asume, asume la paternidad del niño, hasta que el profeta Natán no va a cantarle las 40, y decirle las verdades del barquero, y decirle todo el mal que él había hecho, y él entonces... El vicio lleva al otro, ahí se ve una cantidad de pasos que fueron dando de una cosa, digamos, todo pecado es grave, pero fue llevando un pecado más grave que el otro, hasta la asume. Hay una misteriosa relación entre el pecado de impureza y la muerte, en el libro de Tobías, el demonio de la impureza, que está en Sara, y que mata a los que se casan con ella por pasión, el libro de Tobías es espectacular en esa materia, hay una parte que San Jerónimo incluye en la Vulgata, que las traducciones la mayor parte la omiten, son los tres días de continencia que ellos practican después de casados, antes de unirse, son preciosos, como lo hicieron muchos santos, San Luis de Francia hizo eso, San Fernando de Castilla y tal, pero bueno, en el libro, cuando se habla de asmodeo, asmodeo significa el que trae la muerte, y el ángel Rafael, medicina de Dios, que remedia la muerte, es una medicina de Dios que como que trae ya la resurrección, es un ángel medio precursor de la resurrección, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, el aborto, en el mundo más liberalizado, más libertad, con el libertinaje más así asombroso, ¿cuánta cultura de la muerte? ¿No? En algún lugar me estaban diciendo, en un país, ya no me acuerdo cuál, pues han declarado delito rezar en las clínicas abortivas, luego, significa que es delito rezar, y que es un acto aprobado por la ley, eliminar, matar al hijo. No hay libertad de religión, no hay libertad de expresión, no hay... Entonces, la cultura de la muerte siempre está relacionada con el demonio de la lujuria, siempre viene junto con el demonio de la lujuria, no es el único caso, hay muchos otros casos, pero bueno, para ir al grano. Entonces, vemos que la mirada, la mirada codiciosa, ambiciosa, la mirada que busca al otro para apropiárselo, es la puerta de la impureza. El caso de David es característico, y tenemos también el caso de Susana, la casa de Susana, el profeta Daniel, y los dos viejos jueces impuros de Israel. Esa historia es muy viva, ¿no? Uno se siente, cuando la lee siempre se mete en el texto, y piensa que está asistiendo el hecho. Bueno, hagamos una maldad con nuestros espectadores y nuestros telespectadores. El capítulo 13 del libro de Daniel, que se lo vayan a leer, nosotros vamos a resumir, muy muy resumido. Leer las frases así ad hoc, quiere decir, estos dos jueces de Israel, pues eran corruptos, y cuando las mujeres venían a que les juzgasen casos, ellos les daban sentencias favorables, si ellas pecaban con ellos. O sea, eran personas realmente malas, nefastas. Y esta casa de Susana no era simplemente israelita, era de la tribu de Judá, una mujer bellísima, casada con un señor muy bueno, muy honesto también, y ellos, pues, era la mujer que más codiciaban, porque era la más guapa, la más bella de todas las mujeres, que ellas habían conocido. Entonces, dice aquí el libro de Daniel, que en este, mirarla con codicia, no es que ella se vistiese mal en el caso, se vistía muy bien, pero solo para ilustrar, mirándola con codicia, o sea, mirándola con deseo, entonces dice así, el libro de Daniel, Susana entraba a pasear en el jardín de su marido, los dos ancianos la veían a diario, cuando entraba a pasear, y llegarlo, llegaron a desearla apasionadamente, perdieron la cabeza, eso interesante, entonces, la persona mira algo impuro, pierde la cabeza, la desea muy ardientemente, pierde la cabeza, pierde la cabeza, desviaron su atención olvidándose de Dios, y de sus sentencias justas, los dos estaban locos de pasión por ella. Eran representantes de Dios en ese momento. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que intentar un día, ya fue a tomar baño en su jardín, y cuando ya estaba en el baño, despidió a la criada, se quedó sola, ellos estaban escondidos en el jardín, salieron, le ofrecieron de pecar con ellos, y que si no pecaba con ellos, iban a acusarla de adulterio. Total, que ya se ve entre dos posibilidades, entre la espada y la pared, literalmente. O pecaba con ellos y ofendía a Dios, o no pecaba con ellos, y ellos la acusaban de adulterio, y a ella la mataban, y la deshonraban delante de todo el pueblo de Israel, lo cual sería una infamia para su marido, para ella, pero ella dijo, prefiero caer en manos de Dios, que en manos de los hombres. Entonces, se negó, y ellos dos gritaron, gritaron, ay, adulterio, qué horror, y declararon a ambos, que habían visto un joven pecando con ella. Mentira. Que era mentira. Y mentira escandalosa, porque la difundieron. La difundieron para condenar la muerte. Claro, ellos no tenían otra alternativa. O morían ellos, o moría ella. Después de esa propuesta, o pecaban y eran cómplices, o ella tenía que morir, porque si no, ella testimoniaría contra ellos. Entonces, resultado que, digamos, Ahí vuelve a aparecer lo que usted decía, el pecado de impureza va muy relacionado con la muerte. Con la muerte. Pecado de impureza y muerte van muy relacionados. Las famosas modeos. Total, que Susana realiza algo muy bonito, dice Dios eterno que ves lo escondido y conoces todo antes de que suceda. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado injustamente contra mí. Y la Sagrada Escritura dice, y el Señor la escuchó. Entonces, el profeta Daniel, que era un niño, grita, yo no soy cómplice de la sangre de una inocente. Entonces, los ancianos ven que está inspirado por Dios, reúnen de nuevo al tribunal. Daniel interroga a estos viejos sinvergüenzas, los coge en contradicción y moral de la historia. Ellos acaban condenados a muerte y Susana liberada. Pero hay una increpación que Daniel le hace al viejo, muy bonita, que le dice así. Tu sentencia, tu mentira se vuelve contra ti, pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia divina y te partirá en dos. Esto es bastante categórico. Bíblico. Y dice, raza de Canaán, que no de Judá, la belleza te ha seducido, la pasión ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las mujeres israelitas y ellos, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no sea sometida a vuestra maldad. Y aquí viene todo el interrogatorio y tal. Entonces, estos casos bíblicos nos muestran cuánto la mirada tiene un papel esencial y fundamental en la virtud de la casidad. Todo empieza, digamos, por la mirada. Después de la mirada, nace el deseo, el pensamiento malo, el deseo malo, el deseo malo, el pensamiento malo, son como un mosto que fermenta dentro del corazón y que lo impulsa después a hacer actos malos. El asesino de Santa María Goretti empezó viendo pornografía en los periódicos y después quiso pecar con la niña. La niña se resistió, es mártir de la pureza y tal, pero todo empieza por ahí. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que razonar. Si la mirada es la puerta de entrada del demonio de la lujuria, ¿será que los vestidos que los hombres y las mujeres usen pueden ser instrumentos de Dios o del demonio para dificultar o facilitar la codicia de la mirada egoística que quiera apropiarse del otro para hacerle un objeto de su propio placer? Sí o no. La respuesta es obvia porque nadie lo puede negar, aparte que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que sí, que hay vestidos que favorecen la castidad, y hay vestidos que favorecen la lujuria. Es obvio. Ahora hay mucha gente que habla de reprimir la personalidad de la persona, que la persona quiere expresarse a través de su manera de ser, de vestirse, o que la persona quiera ver, mirar donde quiera. ¿Esto de aquí es reprimir la personalidad o no, padre? No, claro, a partir de la filosofía subyacente en la pseudo-psicología de Freud, porque Freud hoy en día no es considerado científico ni siquiera por los propios psicólogos o por lo menos por buenas ramas de la psicología, pero él hacía psicología con una pseudo-filosofía subyacente si toda cualquier norma o regla que controle el uso de la sexualidad es represiva. O sea, él en el fondo cree que todos los traumas son porque la persona no ha podido dar total evasión a sus pasiones. ¿De acuerdo? Sin embargo, atrás de esa filosofía hay un error que se puede comprobar, sea de un punto de vista teórico, autoritativo, de la escritura, de la tradición de la iglesia que práctico. Porque quien da total evasión a sus pasiones se constituye en una persona cada vez más sumamente egoísta. Que solo piensa en sí y que solo quiere cosificar y utilizar a los demás para sí. Lo que ya hablamos al comienzo. La iglesia católica es todo lo contrario. Es la verdadera liberación la de la iglesia católica. Porque considerándose a cada uno según lo que realmente es a los ojos de Dios pues se le da el verdadero valor y se le tiene el verdadero respeto al prójimo. Y esto libera ¿de qué? De la tendencia egoísta de tomar posesión indebida del prójimo. Cosificándolo. ¿De acuerdo? Entonces, la que verdaderamente es represiva en el sentido en el sentido de que reprime el altruismo y el amor es la pasión. Por tanto, digamos que el sistema afroidiano es altamente promotor del egoísmo y es altamente promotor por tanto del dominio del abuso de poder del abuso de menores de todo porque lo quiero para mí como una cosa. La iglesia católica es altamente liberadora porque si uno ve a un niño si uno ve a una niña si uno ve a un joven una joven los respeta como criaturas de Dios aún mismo cuando ellos no se respetan. Es interesante este hecho de San Felipe Neri que pues porque ya en la corte vaticana que tendría sus más y sus menos salvó mucha gente de la pedofilia salvó mucha gente de la inmoralidad y esto causó indisposición en algunos personajes muy como dicen en el italiano altolocati o sea colocados muy altos. Pues que eran pedófilos o que eran inmorales y tal. Y entonces decidieron tenderle una trampa y le dijeron que en la dirección tal había una persona moribunda y él se fue para allá pero era en realidad perdón la palabra era una casa indecenta de mala vida con mujeres y tal. Entre San Felipe Neri y 10 minutos después ya había todo un sistema montado para entrar y pillarlo en el flagrante. Pues se suponía que las mujeres iban a lograr o violentarlo porque eran más o seducirlo lo que sea. Cuando entran ¿qué encuentran? Todas las mujeres cubiertas arrodilladas llorando y San Felipe Neri en pie hablándoles de Santa María Magdalena. ¡Qué impresionante! ¿Qué hizo San Felipe Neri? Respetó la dignidad de mujeres que no respetaban su propia dignidad y respetando la dignidad de ellas les hizo recuperar el sentido de la dignidad que ellas habían perdido. ¡Qué bonita historia! Entonces ve como la iglesia católica es liberadora la iglesia católica es iluminadora la iglesia católica es la que da belleza a todo. Eleva el espíritu de las personas. Porque San Felipe Neri dijo estas pobres mujeres son templos de Dios profanados pero templos de Dios vamos a limpiarlos y a devolverles la belleza original y todas esas mujeres se convirtieron por cierto dejaron la mala vida y pasaron a seguir a San Felipe Neri ¡Qué impresionante! En pureza y en castidad total. ¡Qué interesante! Esto una persona apasionada una persona acostumbrada al vicio de la lujuria no lo puede entender y se revela porque lo que hablábamos la lujuria genera el odio contra Dios se revela y ataca y difama y calumnia ¿Pero es por qué? Porque no puede salir de la esclavitud él pensó que estaba reprimido y que se liberaba siendo un pasional resultó que cayó en la peor de las esclavitudes porque San Pedro dice cada uno es esclavo del que lo venció y si tú caíste en el pecado eres esclavo del pecado ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces en función de esto volvemos a preguntarnos bueno ¿Y las modas qué? ¿No? ¿Y qué pasa en el mundo de hoy? que se se ha promocionado un género de un tipo de modas que realmente digamos muy negativo muy tristemente negativo y San Antonio María de Claret sobre el cual es un gran apoyo para tratar de este tema San Antonio María de Claret solo para recordarle a nuestros amigos bueno si usted sabe algo de él pues ya vamos completando aquí los dos pero creo que él fue fundador de una orden religiosa en el siglo XIX español participó en el Concilio Vaticano I fue obispo por tanto misionero gran misionero fundador de los Cordimarianos y gran moralista gran moralista escribió muchísimos tratados pastorales para las misiones en uno de ellos escribe consejos a las doncellas y en los consejos a las doncellas tiene 12 puntos el número 12 justamente sobre la moda y los vestidos que él deja para el final justo porque dice que es el más importante de todos entonces deja para el final el más importante y hace un raciocinio teológico muy 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 bonito por el cual dice que las mujeres que hablamos de la cultura pagana neopagana que nace ya en la época del renacimiento que da lugar a modas artísticas y después modas de vestir más o menos indecentes a lo largo de los siglos con sus altos y bajos sus pasos adelante sus pasos atrás pero siempre en bajada siempre caída libre caída libre exacto entonces todo eso engendró una moda que ya en el siglo XIX San Antonio Mecler considera lo peor de lo peor siglo XIX ¿de acuerdo? entonces él dice dos siglos atrás que las mujeres que se visten así aparte de que puedan cometer un pecado y los hombres que puedan cometer un pecado de vanidad eso lo dice también el padre Iraburu en un libro muy bueno que aconsejamos a todos el elogio del pudor que se encuentra en la página de la fundación gratis date es un pecado objetivo de vanidad por querer exaltar su propio cuerpo es un pecado de ocasión próxima de pecado o para sí mismo o para los demás en sentido que hago de mi cuerpo un instrumento para sensibilizar para los demás bajo el punto de vista de la codicia lujuriosa entonces es un pecado particular y ayuda a que otros pequen es un pecado de escándalo de acuerdo que es un pecado más grave todavía se añade eso digamos la persona que peca de adulterio es un pecado horrible pero lo hace quizá escondido con una única persona la persona que se viste mal pues es un pecado que lo hace para con intención porque hay gente que dice yo lo hago con intención de atraer a los demás bueno escucha puede ser que no sea tu intención pero objetivamente hablando estás atrayendo la atención de todo el mundo así que por favor no basta decir que no tengo la intención basta no tener la intención y objetivamente no causar la codicia de la mirada de los demás obvio porque no se trata solo de intenciones que de intenciones bueno hasta Hitler tenía buenas intenciones no hay que ser objetivos pero bueno entonces San Antonio Mareclero dice que la mujer que adopta ese tipo de de vestimenta en el fondo adopta la filosofía del mundo por tanto la cosificación del cuerpo la negación de que el ser humano es mucho más la negación de la autoridad divina que regula el uso de la sexualidad y tantas otras cosas entonces implícitamente dice es una apostasía de la fe el modo de vestirse puede ser dice aquí la persona no se acuerda más de las promesas que hizo en el santo bautismo diciendo que renunciaba a las pompas y a las vanidades del mundo y ni que haya en esto una como práctica apostasía de la fe recordar que los peores enemigos de todo cristiano de todo católico demonio mundo y carne y él sigue diciendo esto son frases fuertes pero son de san antonio maría clare vale si alguien no le gusta pues puede discutir con él santo canonizado por la iglesia católica muy reconocido querido en todo el universo y orbe católico entonces dice así en la hora de la muerte me parece oír a jesús que pregunta al presentarse en su divino tribunal a una de estas mujeres entendamos que se viste mal o sea que se viste de forma seductora de forma sensual de forma inmoral y que en el síntesis es egoísmo que quiere ser mirada bajo ese aspecto entonces dice así se aplica a los hombres como decíamos que hoy en día no se sabe el vicio de la vanidad dónde está más fuerte en cuál de los dos lados está más más exagerado de más fuerte me dice así entonces el horario de la muerte parece oír a jesús que pregunta al presentarse en su divino tribunal a una de estas mujeres de quién es imagen esta mujer y se le responde de los demonios entonces jesús dirá que sean entregadas al demonio las mujeres que han traído las modas del demonio y a dios las que han imitado la modestia de jesús y de la virgen maría muy fuerte la afirmación pero muy verdadera exacto la verdad a veces escuece pero no por eso deja de ser verdadera y él añade aquí en el libro octavo del capítulo 57 de las revelaciones de santa brígida se lee que la santísima virgen dijo a la santa ya por tanto san antonio maría claret cita las revelaciones de santa brígida palabras de la virgen santa brígida santa muy famosa muy querida canonizada están las oraciones de santa brígida en fin una santa importante del siglo XIV absténganse las mujeres de los vestidos de ostentación que por soberbia y vanidad se han puesto porque el demonio es el que las ha sugerido que despreciando las costumbres antiguas y laudables de la patria tomen ese abuso de adornos indecentes en la cabeza en los pies y de más parte del cuerpo claro esto estamos hablando del siglo XIV que no sirven sino para provocar a lujuria e irritar a Dios y sigue san antonio maría de claret el célebre gelsominio que fue rector de la sorbón también en el siglo XIV muy devoto de San José muy citado por monstruo en el libro de San José a las mujeres así vestidas las llama discípulas del demonio y banderas para reclutar almas para el infierno impresionante y san cipriano veneno de la castidad y espada contra toda virtud tertuliano dice que son como un puñal para estos son todos padres de la iglesia san cipriano tertuliano son como un puñal para herir las almas y para la lascivia cual si fuesen una cátedra de su enseñanza san juan crisóstomo de sobra conocido la llama provocadoras de la lujuria y san gregorio nació en ceno otro gran padre de la iglesia padre capadocio muy promotor de la teología del espíritu santo y tal anuncios de adulterios sería nunca acabar si quisiera decirte todo lo que hay en este particular impresionante afirmaciones muy fuertes pero venía directamente de los padres de la iglesia son irrefutables bueno también el padre Raburo en su libro cita otros trechos más concretamente a las cristianas que en la época del paganismo romano todavía frecuentaban las famosas termas que eran como lo que sería equivalente a las playas y piscinas hoy y realmente son mensajes durísimos convidamos a todos que lean el elogio del pudor que es muy impresionante y decir que la iglesia tuvo tanta fuerza su predicación que las termas todas se cerraron poco tiempo después del edicto de Constantín porque la predicación de los padres era tan tajante tan fuerte tan determinada contra la impureza de las termas por la falta de vestido ausencia de vestido en esos ambientes y porque muchas de ellas eran mixtas que se abandonó la costumbre que es súper arraigada en la sociedad romana llegó a abrir mil termas en Roma y ya después primeros años de cristianismo cero termas en Roma que vergüenza nos da pensar en la situación en la cual los católicos están hoy y bueno aquí sigue diciendo San Antonio María Clara de otras cosas fuertes dice que otro autor importante Siniscalqui que hacía libros para predicadores dice que a una mujer vanidosa que se estaba arreglando se le apareció el señor dentro del espejo en el paso del Echeo o sea todo coronado de espinas flagelado todo llagado y cubierto de sangre y que le decía mira como me pones con tus adornos de hecho no sé quién es el que dice pero que que cada pecado de una persona es es como colocarle un clavo más a nuestro señor Jesucristo o una espina más en su cruz interesante en su crucifixión fíjese la relación que hace San Antonio entre malas modas y herejías el doctor Fray Juan Taulero viendo el profano uso que introducían las mujeres en Alemania predijo con espíritu profético los grandes castigos que el señor enviaría sobre aquella tierra como efectivamente envió permitiendo la herejía de Lutero que tantos estragos causó en lo espiritual y temporal aquí no puedo pasar por alto el castigo horrendo que los trajes y usos profanos acarrearon a la ciudad de Chipre de hecho Chipre siempre tuvo fama de mujeres muy levianas muy sensuales incluso San Luis Nono quizá perdió el impetu de la cruzada no él sino sus hombres porque tuvieron que parar en Chipre un tiempo a que pasase el invierno y con las mujeres chipriotas o como se llamen hubo una gran licencia un gran horror del ejército y perdieron como que la fuerza para llegar pero bueno eso fue en el siglo XIII estamos hablando de ya siglos después sigue San Antonio María de Claré sobre el tema del Chipre dice léese en el libro séptimo capítulo 16 de las revelaciones de Santa Brígida que la Santísima Virgen dijo a la santa esta ciudad es como la de Gomorra pues arde en el fuego de la lascivia por eso si no se enmienda en sus trajes profanos que son provocativos a la torpeza caerán sus edificios y quedará asolada y su estrago será memorable en muchas regiones del mundo sirviendo su ruina de escarmiento a las naciones hoy sirve de poco tremendo todo el mundo se recuerda y dice no esto es una Sodoma y Gomorra cuando es un lugar muy pecaminoso exacto y ahí dice así sucedió por no haberse enmendado dice San Antonio María de Claré leo sus palabras te castellan un poquito antiguo cogió la el turco la abrazó o sea la quemó la incendió y se llevó cautivas más de dos mil doncellas las que a vista a la vez de la ciudad hizo quemar vivas en las naves qué castigo dice San Antonio María de Claré y así sigue una cantidad de hechos que está en narra a las cristianas de nuestros días las debería llenar de confusión en lo tocante a la indecencia de los trajes el saber que no obstante debe de ser muy grande la corrupción de las costumbres cuando Jesucristo vino al mundo sin embargo ni las judías ni las troyanas ni las árabes ni las romanas andaban descubiertas antes traían la cabeza y la cara tapadas como refiere Cornelio Lápide y muchas cristianas de nuestros infelices tiempos no solo traen la cara y la cabeza descubiertas sino que es más el cuello los brazos las espaldas eso es que él no ha visto hoy en día como son las cosas y si los traen cubiertos es con unas mantillas o velos de encajes o blondas tan claras y transparentes que Tertuliano los llamaría incentivos a la lujuria bueno sigue ahí bastante extenso el texto de San Antonio María de Claré es muy fuerte reconocemos que es muy fuerte pero digamos siendo tratándose de un santo de un pastor de un alma por cierto que fue muy pura muy santa pues no podemos a menos que respetar su autoridad exactamente ahí se nos viene nos vienen dos cosas padre primero estos temas porque los tratamos hoy leyendo la lectura de la liturgia una carta de San Pablo Apóstol él dice que queremos que se arraigue y se difunda la doctrina que les enseñamos arraigue o sea que se penetre que se vuelva una manera de vivir de la persona y se difunda simplemente con la persona vivir lo que lo que piensa ya difunde no necesitas hablar muchas veces uno piensa que tienen que hacer discursos ir a hablar en público no pero yo no sé hacer viva deje que la doctrina se arraigue un vestido puede ser más elocuente que una conferencia exactamente y la segunda pregunta es esa oye padre tenemos que poner un velo de la cabeza a los pies entonces o que cuál es el principio evidentemente San Antonio Maricler dice que las modas cambian las sensibilidades conforme los tiempos y los lugares lo que no cambia es el pudor hoy tenemos que vestirnos de qué manera hombres y mujeres de una manera entonces sobria porque los San Pablo y San Pedro piden sobriedad piden específicamente a las mujeres pero si viviesen hoy más o menos tengo la certeza que se lo pedirían a los hombres también de una manera sobria decente o sea que se cubra pacíficamente y tranquilamente aquello que más despierta la codicia y el egoísmo lujurioso de nuestros prójimos y de una forma elegante una elegancia que no es lujo necesariamente ni peque contra la sobriedad pero que ponga de realce las partes más nobles del cuerpo el rostro las manos ¿por qué eso? porque el vestido no es sólo para cubrir la vergüenza como decíamos al inicio que nuestros padres Adán y Eva pues se cubrieron porque tenían vergüenza sino que también son un signo profético de cómo vamos a estar en el cielo porque en el cielo toda la revelación es unánime y lo indica vamos a estar revestidos interesante revestidos de gloria de un vestido de gloria que nos va a hacer semejante a los ángeles del cielo entonces el cristiano y la cristiana que se quieran vestir hoy pues deben vestirse de tal manera que cuando los demás lo vean haya un cierto toque de elegancia y de belleza que recuerde a la gloria de la cual vamos a estar revestidos en el cielo sin caer en una asuntuosidad vana que es censurada por las escrituras y por los padres de la iglesia y con mucha decencia mucha decencia porque el que se viste de forma indecente implícitamente se considera un pedazo de carne y quiere atraer moscas que solo buscan carne exactamente en cambio el que se viste decentemente aunque va a tener quizá la rechazo de una gran mayoría pero podrá atraer a su vida personas que están buscando gente y no carne que están buscando hijos de Dios y no un simple y pasajero cuerpo ahí está la dignidad humana está promoviendo por tanto la dignidad humana a la luz de la teología católica la libertad humana de la esclavitud de la pasión está promoviendo la esperanza de la vida eterna está promoviendo la verdadera belleza o sea es tanta cosa bonita que se hace que vale la pena después es un testimonio súper heroico hoy en día hay gente que lo hace y aguanta incluso risas o comentarios y tal pero al final al final al final aunque suframos el sarcasmo nosotros llegamos a casa con la conciencia tranquila y todos los que se rieron con un problema en la cabeza será que no tenía razón esa persona será que no es verdad aquello y hemos hecho una evangelización de primera categoría de hecho San Francisco una vez salió con un monje dijo vamos a ir a evangelizar resulta que salieron a caminar fueron a mercar etcétera y cuando volvieron el fraile le dijo bueno no evangelizamos ni hablamos claro que sí salir con este hábito por la calle ya es una evangelización lo mismo las personas una persona que sale decente que sale con su conciencia tranquila simplemente con salir ya está evangelizando es tal cual es tal cual y digamos que es la evangelización más necesaria hoy en día en un mundo donde ya no se lee casi donde no se piensa casi donde no se reflexiona casi usar la moda para el bien pues es digamos arrebatarle al enemigo su estandarte y ponerlo en manos de Dios para que por el vestido la gente pueda decir casi de una forma muda pero tan elocuente creo en Dios creo que Él me creó creo que Él es mi Señor creo que Él me hizo templo suyo creo que soy hijo o hija suya creo que vale la pena respetar a los demás no ser egoísta considerarlos por aquello que ellos tienen de más elevado creo que vale la pena promover tanto la dignidad humana y la pureza como un valor etcétera es decir solo un buen vestido dice tantas maravillas sin hablar pero y puede convencer más o puede digamos pinchar más las conciencias de los demás que un discurso entonces el principio general es querer la persona no querer llamar la atención y como usted dijo al comienzo también no es que yo no quiero llamar la atención pero se viste mal aunque no quiera llamar la atención vestirse para no llamar la atención a las partes más bajas ahora padre surge de repente alguna persona la duda o su inquietud yo estoy metido en eso y ya mi mentalidad vive así cómo salir de eso cómo cómo yo lucho contra eso cómo salgo de ese de esa lama del mundo que no por mis propias fuerzas las propias fuerzas no se consigue no consigo la persona puede levantar ese problema bueno tenemos que pensar volver a a pensar y reflexionar y vivir en la virtud de la esperanza a esa persona yo le diría a usted dónde va usted qué quiere de su vida si usted siembra en el cuerpo va a coger corrupción si lo dice San Pablo quien siembra en la carne coge corrupción quien siembra en el espíritu siembra recoge vida eterna usted está potenciando su cuerpo y sus placeres si usted no abandona el vicio un día el vicio le va a abandonar a usted porque toda la fachada la fachada que tenemos expuesta a la intemperie a medida que va pasando el tiempo a los hombres pues se nos cae el pelo salen las arrugas nos ponemos viejos se pierde y la mujer pues perdón puedo decirlo pero es igual no queda otro entonces quien siembra la carne cosecha corrupción y qué va a hacer se va a echar pomadas y se va a poner inyecciones hasta cuándo y después es todo eso su vida o usted aspira a ir al cielo o usted aspira como dice Jesús a ser como los ángeles en el cielo si quiere ser como los ángeles en el cielo revestido de gloria tiene que vestirse bien en esta vida entonces yo diría que la persona tiene que cuestionarse no el pudor por el pudor sino el pudor en vista de la esperanza de la liberalización total en el cielo cuando seremos verdaderamente libres porque estaremos para hacer una contradicción totalmente sometidos a Dios con la mayor alegría entonces eso es el primer punto y el segundo punto es una ardiente devoción a la Santísima Virgen María que ella en primera persona en las apariciones ha promovido casi siempre el pudor exactamente de una u otra manera ayer también en el audio que he escuchado del doctor Plinio decía eso que como hacemos apostolado con una persona ya encajada en el mundo que está metida en eso primero empieza a difundir la devoción a Nuestra Señora uno puede llegar a decirle tú eres una mal vestida tú eres unas cuantas te vas a ir al infierno así nadie se convierte tiene que ir paso a paso bueno hay momentos y momentos lo que estamos haciendo ahorita la persona que nos está escuchando así primerazo tal vez tenga ese impacto a veces Dios permite una acción de choque o a veces una acción procesiva devociona a Nuestra Señora reza el rosario una medallita porque ella es la madre purísima madre purísima ella es la primera que va a asumir a esa persona como madre y poco a poco le va a inspirar en su corazón así no da así no vale la pena exactamente no vale la pena bueno padre este tema es muy muy amplio muy grande podemos hacer un podcast sobre por ejemplo el matrimonio claro o puede ser un podcast de la vida no todo el mundo tiene la vocación matrimonial puede ser la vida celibataria celibataria que no es necesariamente para sacerdotes y religiosos podríamos hacer un podcast para religiosos y para religiosas claro ese es otro tema interesantísimo pero ya nuevamente el que nos está grabando el editor nos quiere pagar las cámaras ya se pagó ya se están apagando entonces bueno concluimos con este tema este ve que es muy es un tema bonito un poco araña la conciencia pero nos hace bien estos temas nos hace bien pensar en estas cosas me estoy dejando llevar por el mundo me estoy dejando llevar por las modas y morales o me quiero dejar llevar por la mano de Dios por la mano de la Santísima Virgen ponerse a pensar hacer un buen examen de conciencia recurrir a sus confesores sacar sus dudas porque aquí surgen muchas dudas muchas dudas que tienen que ser resueltas particularmente aquí en Tocantipa pues los fines de semana se confiesa pero cada uno tiene su parroquia su lugar y puede atender atenderse con su propio sacerdote claro que sí padre si usted puede rezar no sé si tiene una última palabra o y mandarnos una bendición no pues la última palabra es que digamos llevar una vida pudorosa vale la pena es una de ese modo agradaremos muchísimo a Dios a la Santísima Virgen le haremos muchísimo bien a las almas a empezar nos haremos bien a nosotros mismos exige un cierto heroísmo aguantar la presión social pero es el heroísmo que la Virgen nos pide en estos días a los primeros cristianos era el heroísmo de saber que a cualquier momento podían ser llevados a los leones porque profesaban la fe hoy en día nosotros somos digamos como Daniel en la cueva de los leones que acompañados por un ángel bien vestiditos nos vamos estamos preservando las llamas del horno que arde todo en general en la lascivia pero al mismo tiempo se da un testimonio muy bonito y tendrá una gran gloria en el cielo evidentemente el que tenga ese modo de fidelidad en esta tierra los verdaderos superhéroes exactamente esos son verdaderamente aquellos a los cuales que estarán lavando sus vestidos en la sangre del cordero y que después los seguirán allá donde él vaya en la eternidad vestidos con una túnica blanca que significa la resurrección la vida la luz de Dios los revestidos de Dios de su gloria por toda la eternidad vale la pena y ahora para terminar pues rezamos una de María pidiéndole a la Santísima Virgen que dé fuerza se inspire a todos a llevarse a tomar en serio esta doctrina de la Santa Madre Iglesia que está en el Catecismo siempre por los números dos mil quinientos veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro por tanto por ahí está la la doctrina sobre el pudor y para que la puedan llevar a serio y ser felices siendo fieles al llamado de nuestro Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén muchas gracias Padre y les decimos que el Padre viaja para España entonces ya será más online entonces recemos por la misión del Padre de la nueva lugar de evangelización de él claro que sí nos confiamos a las oraciones de todos de verdad con mucha confianza Salve María de la nueva Gracias por ver el video.